Y estamos de vuelta en Express News Noticias. En medio de esta presencia de la nueva variante de coronavirus que es conocida como Omicron en Londres, pues ha habido mucha preocupación porque se están dando varios casos en diferentes municipalidades. Un poco para ver cómo está el tema en algunas áreas, estamos invitando a la concejal del municipio Newham, Bélgica Guaña, quien siempre es muy presta a apoyar y a dar información a la comunidad. Bienvenida a Bélgica Express News Noticias. Muchas gracias a ustedes siempre por estar pendientes de la información para la comunidad que es tan importante y como su programa es bien visto. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para llegar a la comunidad latinoamericana en Londres. Gracias. ¿Cómo está precisamente? Estamos queriendo saber cómo está la ciudad y cómo está la zona de Newham. Los casos se están reproduciendo bastante. Esa alerta que está dando el gobierno nacional tiene sentido también a nivel local. Sí, todavía hay un pequeño incremento, ¿no? O sea, no ha habido en grandes proporciones, pero claro, como el primer ministro lo mencionó, es que es necesario evitar que crezca más, ¿no? Y para eso va a haber la planificación desde el gobierno central para que cada barrio acoja la planificación y claro, lo hagan desde su conocimiento de área, ¿no? Pero la planificación vendrá desde lo central porque como se van a crear puestos de vacunación y serán muchísimos en los barrios para que tengan la posibilidad de que la comunidad se vacuna, entonces es necesario toda una logística apropiada bajo un orden apropiado, ¿no? Para que todo se lleve, se lleve con, en un orden establecido, ¿no? Entonces esperamos toda, toda esa información y una vez que tengamos, se comenzará ya a establecer los puntos que sean accesibles para todas las personas en, en los barrios principalmente en Newham, ¿no? O sea, yo hablo por mi barrio, pero seguramente debe ser así, acogida en todos los barrios. Ahora, a nivel local, ¿se está tomando algún tipo de medida o solamente se espera exclusivamente las directrices desde el gobierno nacional? Se planifican las áreas ya, ¿dónde, dónde pueden ser los lugares? Porque tomemos en cuenta que deben ser unos lugares apropiados para que lleguen transporte por las personas que necesiten, ¿no? Una propia, o una movilidad adecuada, entonces yo creo que ese es el, el, uno de los principales puntos. Hay las zonas que, que creemos es, serían las, las mejores, pero también otras más pequeñas, donde la gente, por ejemplo, que, 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 que transcurre, recurre al trabajo y está siempre en, en las carreras, ¿no? Entonces, que haya también estos puntos. Yo creo que esos son los que ya se está preparando la, eh, dando las especificaciones de los puntos y, y cuántos puntos será, eh, serán. Entonces, más o menos para establecer eso según, entrar dentro de la planificación del gobierno central. Sí, ahora, desde esta semana, los, el gobierno ha impuesto medidas como la, el requerimiento de trabajar desde el hogar y otras medidas de la mascarilla, eh, y el, la, el requerimiento del paseo o pasaporte de vacunas. Eh, para implementar eso, ¿hay alguna directriz que, que pudiera tomar en cuenta la comunidad? Creo que en esto, eh, es difícil, es una causa, casual, que no se puede, no se puede hacer obligatorio, porque el primer ministro señaló que sería mejor trabajar desde casa, pero hay, el, la mayoría de trabajos son recurrentes físicamente, ¿no? Lo que sí se debería de, de pedir a la comunidad es el cuidado personal, que sea totalmente muy disciplinado, llevar las mascarillas siempre, eh, por ustedes, por su familia y por los demás, ¿no? Y yo creo que eso deberíamos siempre de, de, de tener pendiente. Eh, por el, los trabajos yo creo que es muy difícil que los empleados, eh, los empleadores pidan desde casa. Entonces, hay, 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 hay áreas que eso lo puede hacer, pero hay áreas, sobre todo nuestra comunidad latinoamericana, que es el área de la limpieza, tienen que recurrir a lo, lo que sí tengan cuidado, prepárense, siempre un, mascarillas, un adicional, por si se caen, eh, la una se les pierde, entonces enseguida tienen la otra, eh, siempre que estés en con el, 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 el gel que para desinfectar, respetarse, siempre tengan uno, o sea, lo más cuidadosos, ¿no? Yo creo que es la única forma de poder, eh, cuidarnos y cuidar a los demás. Precisamente mencionas el tema de que la comunidad latinoamericana, eh, que está en Londres y, y por supuesto en el sur de Londres es muy, mucha, hay mucha presencia, eh, son, si se quiere, son trabajadores prioritarios, eh, precisamente porque son los encargados de mantener la limpieza y la protección. A nivel local, ¿hay algún acuerdo para apoyar a estas comunidades que, pues, son tan vulnerables también precisamente por estar al frente de, de esta situación? En lo que se planteó en, 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 en el cáncer, que se les otorgue los materiales necesarios para su cuidado, que se les otorgue todos los cuidados, guantes, mascarillas, productos, ¿no? O sea, aparte de que ellos tengan, o sea, también el trabajo en los lugares se los, se los, se los provea. Entonces, yo creo que eso va a ser también una de las principales, eh, eh, presiones que se deba hacer a los empleadores, que cuiden a los empleados, que cuiden con los, eh, proveyéndoles los materiales necesarios para su cuidado personal. Y ahora ya, bueno, viene la Navidad en unos días, eh, algunos tienen temores de que se vuelva a suspender en la Navidad como el año pasado. ¿Cómo están los preparativos en el caso de la municipalidad? ¿Van a seguir adelante? ¿Qué va a haber, eh, en estas fechas? Yo creo que se va a bajar muchas reuniones, eh, vuelven las reuniones un poco más online, pero creo que hay reuniones que se las harán físicamente porque son, eh, están dentro de las reglas oficiales, pero habrá el debido distanciamiento, ¿no? Pero yo sí creo que la, la mayoría de las, de lo de reuniones, eh, navideñas, creo que eso se lo va a menorar bastante. Por el cuidado, ¿no? Eso yo creo que es más algo prioritario de cada, de cada empleador o de cada familia que desea reunirse, ¿no? Creo que ahí sí, es opcional eso. Que den, lo único pedirles que tengan mucho cuidado. Y a nivel de la alcaldía, en las reuniones que se realizan, ¿vuelven otra vez al sistema online o están haciendo citas presenciales? No, no, algunas son presenciales porque son parte de las reglas para, para admitir votos tienen que ser físicos. Entonces, reuniones algunas son, son obligatoriamente físicas, pero son con el debido distanciamiento y el cuidado personal. Ahora ya, bueno, ya para cerrar, estamos conversando con Bélgica Guaña. Ella es concejal del municipio de Newham y, bueno, por supuesto, siempre nos apoya aquí con la información para la comunidad. ¿Qué recomendaciones das específicamente a la gente, no solamente del municipio tuyo, sino a todos los que trabajan latinoamericanos? ¿Qué les recomiendas en estos momentos? El mayor cuidado, el mayor cuidado, el mayor cuidado que tengan en todo momento, en todo lugar. Recuerden que nadie está excepto de contraer, incluso la gente que tiene ya las vacunas pueden contraer. Y aunque no sea mortal, según los médicos, igual, recaer y todo, o sea, no está bien, ¿no? Entonces, siempre que tengas. Si no es necesario salir, mantenerse en casa. También a veces yo creo que estas fechas son para estar aprendiendo diferentes cosas desde casa, ¿no? No sé, hay tantas cosas para realizar, para mantenerse ocupado y todo, ¿no? Y, bueno, yo creo que ese es el mayor, este, llave principal para todos, la salud, la salud. Con la salud yo creo que podemos hacer muchísimas y sin salud es muy difícil. Entonces, yo creo que eso, siempre tener presente en la, en la mente y cuidarse, cuidarse. No importa, aunque tenga que repartirse el, el, el antiséptico se acabe, pues, no importa tener otro extra y, y seguirnos cuidando, porque nosotros podemos contribuir al cuidado y quizá más temprano que tarde no podamos salir de esta pandemia. Bien, muchísimas gracias. Estamos conversando con Bélgica Guaña, ella, por supuesto, muy colaboradora con nosotros. Ella es concejal del municipio de Newham, en una zona del sur de Londres que, que tiene mucha presencia iberoamericana, hispanohablante y gente trabajadora aquí en Londres. Bueno, y nosotros vamos a una corta pausa y ya regresamos en la continuación de Express News. Gracias. Gracias.